Divertirse, descubrir la ciudad y dibujarla desde la inocencia resultaron las motivaciones para un grupo de artistas plásticos de Trinidad, quienes organizaron el primer taller de verano sobre esa temática. La iniciativa nació en el Centro de Promoción Cultural de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, y tiene como propósito cultivar desde edades tempranas el cuidado por los valores patrimoniales de una de las primeras villas cubanas. Entonces me enteré que estaban pintando aquí, vine a pintar. A él ha pintado casas, ha pintado museos, ha pintado un parque. A mí me ha parecido bonito, lindo, hablar de cómo se hizo Trinidad. Bueno, me enteré que aquí había actividad, entonces bueno, vine con Naili. ¿Y te han divertido mucho? Sí, mucho. El taller se inició con nociones muy simples de la línea y el color. Luego los alumnos aprendieron elementos de la escultura para finalmente dibujar calles, plazas y edificios. Como a través del arte podemos representar la ciudad, cuidar la ciudad.